Ahora vengan para aquí, vengan, vengan sus chiquitos, por favor, por favor, todos sus chiquitos ya, denle letras por letras, que hay que amar, la palabra es fisi, no les den en orden chicos, por favor, tienen que darles al revés, ya, el jurado dirime chicos y la decisión del jurado es inapelable, chicos, ya, onda, ya. Un compañero les da una ficha y el chiquito viene y coloca en buena parte, vuelve por su siguiente ficha y lo ubica, así con cada una, hasta que ubiquen sus cuatro fichas y amen la palabra así, gana el equipo que va a mandar el posible, ya, y si, no, le das aquí, le das aquí, le das ahí su fichita así, saben que vuelven, viene y va y alma la fisi. A las dos y a las tres. Solo los chiquitos, solo los chiquitos. a a a a a a a y vosotras y vosotras u otra vez otra vez y vosotras u otra vez to not experience la ficha y se queda en su lugar a ver si vosotras u otra vez y otra vez recobas su ficha esta lista que se reinicie voy a presentarle mas por cada vasca aqui para que le digan la derecha y la izquierda donde vamos a su litraja para donde estan chicos, aca tienen que albarlo con los 4 hs y s y para donde estan ustedes a la una, a las dos, a las dos, a las tres vamos a la otra, a la otra, a la otra ya se terminaron ahora la decisión de los jurados primero y segundo, ¿quieres quedar primero aca? mas chicos, mas de 6, se van a caer todos los tiempos chicos, la decisión de los jurados es inapelable chicos es la decisión de los jurados chicos, es la decisión de los jurados